Bueno, nosotros hemos dicho en varias ocasiones que esa protesta no se justifica porque la demanda que ellos supuestamente plantean son demandas que están en carpeta desde hace tiempo. Así lo manifestó el gobernador de la provincia Duarte, Juan Antigua Javier, al referirse al conjunto de obras exigidas por los grupos populares de este municipio de San Francisco de Macorís. Y que muchas de ellas se están trabajando. Ellos tendrán sus argumentos, pero ellos son testigos de que aquí en San Francisco de Macorís hay un plan de trabajo del gobierno y nosotros lamentamos mucho que ellos continúen con ese tipo de acción, cosa que eso no beneficia a San Francisco de Macorís ni a nadie, porque hemos planteado en varias ocasiones que San Francisco de Macorís necesita que se dejen tranquilos, nosotros necesitamos tranquilidad. A pesar de las recientes declaraciones del gobernador Juan Antigua Javier, mañana los grupos populares realizarán un piquete en la parte frontal de esta, exigiendo reivindicaciones para el municipio. Para NTN, su noticiero regional reportó Giovanni Paulino.